El día de hoy Reaccionaremos A las reseñas más pendejas de AMOUS Primera reseña Muy bien Te ayuda a mejorar tus habilidades de manipulación mental Hacia tus amigos y seres queridos 10 de 10 Yo todavía no entiendo cómo se ponga más a la ley Que la verdad, a no la dao Está bueno, cómpralo Un juego increíble, sorprendente, magnífico, espectacular Médico sin palabras ¿Qué es este número? 10 Historia, 10 de 10 Gráficos, 11 de 10 Parece la vida real Mecánicas, 11 de 10 Puzzles, 10 de 10 Personajes, 10 de 10 Desarrollo, 11 de 10 Súper recomendado Excelente Esto va a ser un video largo Es como en Twitter Tienes que ocupar agentes sin pruebas Muy basado 100 veces mejor que League of Legends Cualquier puse es mejor que League of Legends Dios mío, me da miedo Me da miedo abrir esta madre El impostor debería ser eterno Si entra el tripulante Yo no lo puedo asmasijar frente a otro tripulante Porque después dicen que lo maté a pijajos Vos lo tienes que llevar al lugar más recógnito del mapa Al último trabajo Y si es posible a la sala de escudos Bien escondido Y ahí lo reventás a balas Te tira todo lo tiro No uno Porque vas a salir a vil tirador Y te comes un garrón de la gran flauta Vos estabas en un estado de emoción violenta y de locura Y lo reventaste a tiros Le vaciaste todo el cargador Las zapatillas arriba Lo que hay Lo para demostrar tu estado de locura Y de conciencia temporal ¿Me explico? Además tenés que se den una costilla a mano Cortilla a mano Te tomas el palo a la otra punta del mapa Y si tenés un sabotaje lejos lo activas Y vas al juzgado Así ¡Sos indiputable hermano! En 10 días salís El juego es una pija Pero me gusta Porque me gusta la pija ¡Sup! Albion Online es un MMOR Puta ma Rosetas de alfajores de la maicena Anoten muchachos Anoten Amo El juego sería mejor si pudieras coger con los Q-Mits Debían quitar el traje de color negro No es porque está racista o algo por el estilo Lo que sucede es que cada que un jugador rige la skin negra Lo votan sin razón aparente No, no, no entenderías hermano No entenderías Gran simulador de Idiotas que se salen de la partida cuando no les toca asesino Idiotas que buscan ligue en un juego Idiotas que pagan el juego con reunión de espacios Pero tan chorrado Decir a la gente que vayan a su Twitch Idiotas que juegan con otros en disco archivando Idiotas en general Está chivo Este juego es muy divertido Gracias a este juego puedo descubrir Que todos mis amigos Tenemos unos diversiados psicópatas Desalmanos sin corazón Y ahora nos agarramos a FreddySch biz Todo el tiempo Pero entre todo lo lindo K amer cacar Ya este juego es muy divertido ¿Dónde está el modo sexo? IDi Empecé a jugar El juego de Among Us Pensé que iba a ganar Pero me mataron Me pegan en la casa Este juego arruinó mi vida Descuidí una relación de 6 años con mi prometida No asistí al funeral de mi abuelo No fui a mi propia graduación Robaban muchas de mis pertenencias Me despidió del trabajo de mis sueños Y el poco dinero que me quedaba Lo despidencía en este juego Comprando ayudas para cada carrera Mira wey, aquí no es psicólogo mamón Aquí no se viene a quejar A llorar a la llorería mamón Aquí no es psicólogo mamón Paraguay no existe, exacto Sospeché del negro y lo expulsaron No sé cómo decirles que creí que me había robado los autibusos en la escuela Los había dejado en casa Está más chido en PC Porque sí que lo menos yo puedo escribir en mayúsculas Es el Homero Cinso Cuando yo la vi What the fuck is this? Aprobado por el Partido Comunista Chino Tum, 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 tum Tum, tum, tum ¿Esa es una Undertale referencia? Bendito otras veces en jugando Que ahora nadie confía en mí Y tengo que jugar en salas públicas coreanas Es como si fueras un policía en Estados Unidos Acusas a gente sin tener ningún tipo de prueba Y sobre todo si eres nerd Tum, 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 Gracias por ver el video.